Haz licor de negro café, que se pone a decirnos de un licor de negro café, déjame ponerme en fe. Acompáñame a nuestra cesta, te voy a hablar de contigo, que no salto de mañana, abranjados como amigos. Que no salto de mañana, abranjados como amigos. ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! En mi corazón, con el nero café tu behueras en mi valle, en mi corazón, con mi corazón, lo que es agradezco. En mi corazón, con el corazón, con el love, tu feliz ser humano, con el Bunyna, En todo negro café, no me llame con la mente A tu cara de la propuesta, me volvete conmigo Que no es la novia mañá, abrazaros conmigo Que no es la novia mañá, abrazaros conmigo ¡En toda! ¡Porque, porque, porque, porque! En todo negro café, que me toma, que me mata En todo negro café, me va a saltar a la propada En todo negro café, que me quede mucho por el vacío En todo negro café, me llame con la mente Acompáñame en una cena, de morada que te conmigo Que no es la novia mañá, abrazaros conmigo En todo negro café, me va a saltar a la propuesta, me va a saltar a la propuesta ¡Es más nada! Saludos a todos. Saludos a todos.